Sí, es difícil ahora hacer un análisis en frío, pero bueno, ellos la verdad no venían teniendo situaciones, hacen el primer gol, después se vinieron todos arriba, en la última jugada encuentran el empate y el equipo siempre estuvo de pie, como decías, en el alargue lo seguimos intentando, buscamos, tuvimos, no sé, tres, cuatro situaciones muy claras para poder ganarlo ahí, pero este equipo va hasta el fondo y hasta que las posibilidades cuenten y en los penales lo conseguimos. ¿Qué le pasó con la cabeza justamente cuando hicieron el gol en el último minuto de los países bajos? No, nos miramos entre nosotros y dijimos que es lo que toca, esto es fútbol y pasó que nos empataron en la última, hasta que no pita el árbitro, uno no puede dar nada por sentado y había que seguir. ¿En la jugada del foul? ¿En la jugada del foul? ¿Qué pasó? ¿Es una jugada por delante? Es una jugada rara que él pisa a Lea Paredes que estaba por delante, se trastabilla a Lea acá, él cae encima de él y él cuando tira para atrás yo caigo encima de él, fue una cosa rara y el árbitro decidió que cobra falta. ¿Mentalmente están muy bien? ¿Están como que acostumbrándose a sufrir pero nunca bajan los brazos? No, los brazos no los vamos a bajar nunca y nunca lo hicimos, creo que esa fue una de las principales virtudes de este equipo. Después del partido contra Arabia dijimos que era un traspié pero había que seguir, éramos conscientes de dónde estábamos parados y hoy se demuestra también que a pesar de los golpes seguimos en pie. Bien, tenemos un arquerazo y los chicos que lo patearon lo hicieron espectacular, así que una alegría enorme. ¿Está bien o está todo bien? El Diego es un fenómeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!